Bienvenido. Yo se lo decía a mi señora, digo, cualquier día esto va a llegar al sitio que yo quiero, a Sánchez Pihuán, y mira por dónde. Le hice una petición a José Castro para que mi campo era la ilusión mía, de ponerlo allí en el Sánchez Pihuán. Cuando se dobla, se queda así. Cuando empecé a hacer campo, no creía que iba a llegar tan alto esto. Vamos, ya que hablé con este hombre, ya era mi ilusión de exponerlo allí, y se ha cumplido, se ha cumplido mi ilusión. El nerviosismo no, sino una emoción muy grande porque me reciba a mí, José Castro, José Castro, allí en el estadio, y exponga una cosa mía, vamos, es estupendo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Vale, voy a verles. ¿Qué es? Encantado. Qué bonito, qué bonita, la maqueta. Está bien, fenomenal. Y mi ilusión era de traerlo, con esto y ahora mismo. Claro, está claro. La casa de los sevillistas. Por supuesto, y aquí va a estar expuesto, que lo vean los sevillistas. Este trabajo pormenorizado que usted ha hecho ahí, cupón a cupón. Precioso, está precioso. Muy bonito, muy bonito. Cuénteme cómo se le ocurrió, cómo se le ocurrió la idea. Soy sevillista desde que casi una de me parió. Hablaba cupón y decía, pues voy a ver si hago el estadio. Y empecé a hacerlo, y eso fue en el confinamiento. ¿En el confinamiento? No había una que hacer, estábamos todos confinados. ¿Y cuántos cupones hizo usted causado para esto, más o menos? 7.500 aproximadamente. 7.500 cupones. Qué paciencia, además, doblando uno a uno. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Esto no lo hace cualquiera. Sin duda. Aquí va a estar expuesto, que lo vean todos los sevillistas que vengan al tour, que son muchos, que son muchos, y van a disfrutar de su trabajo. Lo he hecho con mucha ilusión y se ha cumplido. Pues enhorabuena, porque la verdad es que ha hecho usted algo diferente, original. Me ha hecho hasta llorar. Me ha saltado hasta las lágrimas. De ver, mi hija me está allí. Bueno, aquí se queda como los pasos de palio en la iglesia, pues aquí se queda en su casa. En el Ramón Sánchez Pigual. ¿Dónde hay que estar? En la penada. Muy bien, el fruto de los sevillistas y ustedes. Seguro. Muchos sevillistas lo van a ver. Sí. Van a venir a ver el tour y a disfrutar de esta auténtica maravilla que usted ha creado.